¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras aquí? Bien, motivado, feliz, es una carrera hermosa, siempre Tour de Suiza con buenas carreteras, buen clima, etapas muy duras, veremos que tal estamos. Con dos contrarrelos, ¿cómo son importantes las etapas de montaña? Bueno, trataré de estar con los favoritos hasta el final, veré cómo son mis sensaciones, si puedo tratar de hacer diferencia en la montaña, es difícil porque los otros contendientes, Renko, Banar, también van rápido en la montaña, es difícil marcarles diferencia para la crono, pero veremos día a día, dependiendo de las temas que tendremos. ¿Qué recuerdas de la subida de Pilar que está el año pasado en el Tour de Romandín? Sí, es una subida dura, es una subida que al final puede marcar diferencias, es rápida también, para atacar necesitas una muy buena condición, pero lo bueno es que la conocemos, la hicimos el año pasado en Romandía, entonces, nada, motivado para este día. Muchas gracias, señor, gracias. Gracias, señor.